Me corrieron del jale, ya no encuentro la salida No importa arriesgar la vida, póngame a hacer algo aquí Me amarre los huevos, me toca tragar saliva Todo sea por mejor vida, aún así voy a morir Me dieron un pete y un chaleco que me indica cuál es mi nueva familia No los puedo defraudar Siempre patrullando hay un polvito que me incita a atentar Contra otras vidas, candidatosas y demás Cuernos no fallan, van a disparar, varias calaveras ya Al infierno fallebar En mi mente ya no existe la piedad No me da miedo matar, si hombre o mujer me da igual A veces extraño lo que antes era Pero ahora me gusta más comer diario la verdad A 21 fletes ya aprendí más la movida Los guachitos con mordida tranquilo dejan calar Siempre preparado con la muerte tengo cita Yo sé que llegaré el día que no alcance a reaccionar No creo en la suerte para eso Cargo a mi creja, saben que bandera Rifa y la van a hacer respetar Mi cuerno no falla para disparar Varias calaveras ya al infierno pa' llevar En mi mente ya no existe la piedad No me da miedo matar, si hombre o mujer me da igual A veces extraño lo que antes era Pero ahora me gusta más comer diario la verdad Por de mí me da igual Pregun låtan no Jimmy Pregunaska Con mordida Y ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!